Música 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 Son muchas las ciudades españolas que ven como sus calles sirven de retrete a los perros ante la mirada impávida de sus dueños. Gandía no es ninguna excepción. Durante años sus vecinos han sufrido la suciedad e insalubridad que provocan las heces de los canes. Los distintos gobiernos que han tomado las riendas de la capital de la Safor no han hecho oídos sordos a este malestar vecinal, pero tampoco han dado con la fórmula para erradicar el problema. Ahora, esta vieja demanda ciudadana podría haber encontrado la solución en una novedosa iniciativa. Es el servicio de recogida de excrementos de animales. Consta de 12 trabajadores y 6 vehículos eléctricos. Su objetivo es mantener limpia la ciudad, pero no a costa de acabar con la concienciación ciudadana. Surge debido a toda la demanda vecinal que había porque las calles de la ciudad, aun limpiándose a diario, pues claro, como los propietarios de los animalitos no los sacan tampoco, a la hora no tiene un horario fijo para sacarlos, pues hay ciudadanos que se quejaban porque los propietarios no recogían los excrementos de los perros. Entonces nosotros, para mantener la ciudad limpia, aparte de la empiezad viaria que tenemos nosotros ya de diario, pues decidimos sacar a contrato unos cochecitos que llevan sus mangueras, que llevan sus aspiradores, para mantener la ciudad más limpia. De hecho, tenemos 12 trabajadores, que son 6 por la mañana y 6 por la tarde, del plan de empleo, en los cuales lo que ellos se dedican es a recoger todos los excrementos que ven por las calles de toda la ciudad. De esa manera, lo que intentamos es coincidenciar también al propietario del animal que recoja todo lo que el perrito hace. Sabemos que eso cuesta, pero creemos que se debe de hacer. De hecho, también tenemos en algunas zonas de la ciudad lo que son también para el dispensario de bolsitas, para que los propietarios cojan la bolsita de ahí, recogen el excremento y lo dejen en la papelera pertinente. Por lo tanto, nosotros lo único que intentamos es que la ciudad esté más limpia. A nosotros nos gustaría que la gente, los ciudadanos, se hicieran cargo de sus animalitos y de los excrementos de sus animalitos, al fin de recogerlo, pero visto que hay gente que todavía no está concienciada, pues intentamos por lo menos mantener la ciudad. Lo que sí que queremos también es hacer una campaña de concienciación para los propietarios, para que tengan un poquito, porque al final se trata de nuestra ciudad y la ciudad es de todos. Recorren todos los barrios de la ciudad, mañana y tarde, 30 horas a la semana. Acudimos a una de las zonas más amplias, la playa, donde hay asignados dos de los trabajadores del servicio. Nosotros comenzamos por el paseo Neptú, lo primero que hacemos por el matí, de buen matí ya, porque para que las viandas no molestemos los que hacen fútbol y todo, y nos vamos por el césped, pues no es, cuando veguemos unos que vemos, bajamos en la pala y el recogedor y lo arrepleguemos. Si veguemos algo que está muy empastado en la tierra, ya ponemos la manguereta o pulverésemos en el desinfectante. Y lo rasquemos y ya está, no tiene ningún secreto. Y ahora ya con dónde vamos, cuando acabamos todo eso, a los parques, que es lo más complicado. Primero hacemos el pipicante, lo metemos todo, y después ellos quedan en un parque, y me voy a un atre, y nos vamos a hacer con lo que pongamos de buen matí. Estos pequeños coches incluyen todo lo necesario para limpiar y desinfectar, pero también para concienciar a los ciudadanos. Estos coches, a ser respectivosos en el medioambient, tenemos así el enchufe para cargar en la lluvia, y siempre que acabamos el servicio, anemos a la nau, y la enchufamos hasta el día siguiente. Tiene una duración de unos 60-70 kilómetros, y no pasa de unos 45 kilómetros por hora. Después aquí tenemos, esto es lo que nos indica la carga, que es como si fuera un móvil, de rayetes, y a medida que vas pasando el día va descarregándose igual que un móvil, es lo mismo. Después, así tenemos la parte del depósito, que es donde ampliamos el agua todos los días también, para que en este orificio, que ponemos la manguera, poseemos esta manguera, para ver si pillemos alguna taca o algo en enterra, poder arruizar. Tenemos así la clavija esta, y es la guía. Eso también es para desinfectar alguna taca que no se va, o alguna historia más. Después pasamos así, y no, así tenemos las palas, los recogedores, después tenemos los oseos, para ir repartiendo a la gente del carrer, tenemos los guantes, para que toquemos un desinfectante, tenemos una mascarilla, y eso es lo que yo te he dicho de los olores. Cuando veamos un pic picante que hace mucha olor, o una farola, o un árbol que está muy estropejado por el orín, lo desinfectamos, y nos lleva todo lo que son los microbios, y todo eso. El oseo, el que te el gos lo sabe de toda la vida, si el oseo lo donamos a toda la gente, dins van las bolsitas para replegar, y eso lo enganchas a la corretta del gos, y vas en el oseo, después cuando se te acaban las bolsas, vas a cualquier veterinario, o a cualquier tienda de animales, y repases la bolsita, el rollet, y ya está, y lo tornes a posar ahí, y así para replegar esos excrements. Normalmente cuando veamos a la gente, nosotros por la platja, estos pascuesas madrileños, y todo eso, se han regalado unos sedestos, para que porten los gos, y a la tienda, sí, presupuesto, claro, todos los días nos regalamos. El nuevo servicio de recogida de excrementos de perros, supone un refuerzo, cumple una doble misión, por un lado, llevar a cabo una campaña informativa, y por otro, el mantenimiento de las calles y parques, de la ciudad y la playa, pero en ningún caso, exime a los ciudadanos, de su responsabilidad. Ahora hemos puesto unos tótem, que son un voraz en primera fila, que tenemos unas bolsas, que regalamos a los viandantes, que pasen para que agarren la bolsita para replegar, también tenemos la papelera, y también nosotros nos informamos, porque nos ponen a preguntar, a medida que nos ponen al coche, nos ponen a preguntar, e informen de que consta la campaña, que no res, es asear Gandía, y que estiga neta de excrementos y de olor. Los tótems, ya forman parte del paisaje de Gandía, son estas estructuras, y hay 15 repartidas entre la ciudad y la playa. Los trabajadores de este servicio, llegan a todos los rincones de la ciudad, calles, parques, los cuatro parques caninos, y también se encargan, de limpiar y desinfectar, los 17 pipicanes, habilitados en las diferentes zonas de Gandía, para soltar a las mascotas, y que puedan correr, sin molestar a nadie. Aquí, los vecinos, también deberían de recoger, las deposiciones de sus canes, aunque no lo establezca la normativa. Los trabajadores del servicio, reconocen que está teniendo, una buena aceptación, entre los vecinos. Yo, por ejemplo, yo tengo un goz, y yo, bueno, yo siempre he sentido, mucha crítica, para no arreplegar ese excremento y tal. Ahora lo que han recibido, sobre todo de la gente, ahora que ha venido, ahora en Pascua, se ha parecido súper bien. Mira, el otro día, vayas a estar para una dona de Bilbao, que día que cuando arribaba a Bilbao, yo diría, para fijar el servicio, porque le parecía súper bien, y no res de momento, nosotros nos han criticado malamente, o sea, al contrario, todo muy bueno. Y lo comprobamos, acudimos a uno de los parques que atrae a más vecinos y turistas, con o sin mascotas. Hay una sensación de gozos, si pasasen muy de gozos, que es en el Club de la Mota, la gente de ahí está súper conscienciada, y arrepleguen esos excrements, e incluso, le peguen la bronca, si veo en algo que no se arreplega, cosa que nos ha encantado, y nos ha asombrado, que es, aún más gozos ni han, y aún menos bruta ya tenemos. El del Club de la Mota, los operarios, realizan su trabajo en el parque, mientras los usuarios, disfrutan de esta zona verde. A mí me parece muy bien, el problema es que tendría que haber, alguien, que estuviera detrás de los dueños de los perros, porque, hay mucha gente que nos recoge las cacas, los excrementos. Entonces, esto me parece muy bien, para un mantenimiento, pero sí que nosotros teníamos que poner, más apoyo nuestro, porque, hay mucha gente que tenemos que estar, oye, es tu perrito, oye, es tu perrita, pero de lo demás, esto me parece estupendo. Muy bien, es una ayuda extra, pero bueno, es un mantenimiento, que tienen que hacer los ciudadanos de Gandía, para tener los parques limpios, y poder disfrutar de ellos. No, no cuesta nada, es que es una cosa muy sencilla, y claro, luego da gusto disfrutar el parque, poderte tumbar, poderte sentar ahí. Y, si además, regentan algún negocio, la satisfacción es mayor. Yo, como tengo un negocio, aquí al lado, pues claro, me viene muy bien, que esté el parque adecuado, y que tenga vida y tal. El servicio de limpieza de excrementos de animales, va más allá. Los trabajadores inciden en la importancia de su labor, no sólo por la concienciación y la mala imagen, que causa encontrar las calles de la ciudad sucias de heces, sino también por una cuestión sustancial, la salud. Nos desplazamos hasta el nuevo hospital francés de Borja de Gandía, para hablar con la microbióloga María Ángeles Clary, de la importancia de esta iniciativa, y del peligro que supone, sobre todo para los niños, no recoger las deposiciones de los animales, cuyo resto, sin saberlo, nos llevamos a nuestras casas. Tener las calles, las aceras sucias con heces de animales, supone, sobre todo, problemas con infecciones parasitarias, y afectaría, sobre todo, a niños, y a enfermos con estados de inmunodepresión, y embarazadas, en último caso. El problema principal es que, en estas heces de los animales, hay huevos, hay quistes, hay larvas de parásitos, que son los principales agentes causales de infecciones que se transmiten a los humanos, y causan, bueno, pues muchas, sobre todo, afecciones gastrointestinales, la famosa giardiasis, muy típica en niños, y que se transmite, bueno, pues a través de esas heces. Está claro que, no vamos a dejar que los niños toquen las heces, pero nosotros pisamos las heces, con los carros, las zapatillas, los juguetes, las bicicletas, entonces, en esos utensilios, en estos objetos, encontramos las heces, y por tanto, si esas heces están infectadas, vamos a encontrar ahí las larvas, los quistes y los huevos de estos parásitos, y luego cualquier contacto fecal, oral, manual, con este material biológico, puede transmitir estos microorganismos. La microbióloga insiste en la necesidad de la recogida de los excrementos de animales. Y realmente, bueno, pues hay que concienciar a la gente que realmente estas heces sean recogidas, nada más los animales hagan sus necesidades en la calle, para evitar ese tipo de contagios, porque no solamente lo tenemos en la calle, lo podemos tener en parques, los niños juegan en los parques, y es muy, muy habitual llevárnoslo luego a casa. El servicio está presente en todos los distritos de Gandía. Acudimos al de Beniopa. Comencemos siempre por Beniopa, y vamos más o menos agarrando lo que es una manera de trabajo. Vamos a venir a la calle, y vamos a Bastín después por San Pérez, y a poco a poco vamos a todos los carreros, y a poco a poco vamos a hacer toda la zona, revisando lo que son los piquicantes, los tótems. Para Sergio, la ciudad es de todos los ciudadanos, y no deben de pagar justos por pecadores, por ello destaca la importancia de esta iniciativa. Yo siempre voy a decir que la gente que hablamos siempre piensa que paguen justos por pecadores, y hasta que la gente que replega no tiene que aguantar a lo mejor la gente que deja las necesidades de gozar en los carreros. Simplemente concienciar un poquito a la gente de que, aparte de que nosotros trabajemos, también tienen que fijar cada uno un poco de la suya parte para que tengan un poco la ciudad en condiciones. El servicio de recogida de excrementos no deja de lado los demás distritos de la ciudad. Centro Histórico, El Raval, Benípezcar, Santa Ana, Marchuquera, Roís de Corella, Plaza Elíptica, República Argentina, Grau y Corea. Nos detenemos en este último. Incluye uno de los parques más amplios de la ciudad. En él nos espera Víctor Negro, encargado de esta zona y de Marens de Rafalcaid. Se ocupa también de limpiar y desinfectar uno de los cuatro parques caninos que existen en Gandía. Normalmente comenzamos en esta parte, que es el Parque Joan Fuster, y luego nos vamos dirigiendo hacia Rafalcaid. Todos los parques, las calles, nos toca todo eso. Tenemos que ir mirando especialmente los pipicanes y después las calles, todo, porque hasta la avenida de la mar, que esa tiene un paseo muy importante, está siempre bastante sucio. Lo que hacemos es recoger, pero no es que sea la función nuestra, es que hay gente incívica que deja los excrementos de los perros y eso no es lo que toca. Normalmente por eso están los tótems, con las bolsas, para que cada uno se pueda proveer de bolsas para recoger los excrementos que dejan los perros. Los vecinos que tienen mascotas son conscientes de su responsabilidad y de la necesidad de este servicio. Ahora, pues nos parece muy bien, ¿no? Porque a China, por lo menos, ya los que no repleguen esos excrements, pues tenían algún servicio para poder replegarlo, pero lo que no me parece muy correcto es que solo se repleguen los excrements. Si entra a dins, podría pegar una netejeta también al parque y replegarlo todo una miqueta más. O sea, papeles y algunas cosas más y donar una función más óptima al parque. Y hay que esta gente que sigue a China y que lo gasten para este servicio que sea un poquito, me parece, correcto. Porque hay mucha gente que es muy descuida o que no tiene ganas de replegarlos. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre con los ciudadanos que no recogen los excrementos de sus animales? Aunque este servicio haga desaparecer las heces de sus mascotas, su responsabilidad como ciudadanos no desaparece. Al respecto, en el Ayuntamiento de Gandía tenemos lo que es la ordenanza de convivencia que regula lo que es los animales domésticos, los animales de compañía. Concretamente, en la vía pública te dice que siempre que el animalet el tengas que portar a la vía pública el tengas que portar siempre controlado y en la correga. En el caso de esos excrements, pues sí que te dice que hay que hacer unos juegos concrets y en el caso de que lo haga fuera de estos juegos, pues tú estás obligado por la ordenanza a replegarlos y depositarlos ahí. Pueden ser los pibicants, los papeles que han probado últimamente ahora, o incluso en el clave de gran, también aproveitaría. El tema de las sanciones, pues mira, el no replegarlo y depositarlo ahí, la ordenanza de convivencia lo contempla con una infracción grave y tiene una multa que va de 750 euros y un céntimo a 1.500. Se identifica al propietario o al conductor y se comproba que la documentación del animal esté en regla, o el seguro, el de alta en el ribia, que tenga el chip y demás, y a partir de ahí se propuso para la sanción. El oficial Miñana se muestra positivo respecto al cumplimiento de la normativa. En principio esperen que sí, que sí que complizca y ya que está, pues todos los mejores posibles para que siga informada, estén gastándolos y esperen que sí, que siga productiva y que la gente se consigan. Así lo esperan también los vecinos que no tienen mascotas. Consideran que este servicio es una gran iniciativa. Lo aprueban con nota y creen que es necesario para mantener sus calles limpias. A mí me parece perfecta porque pensé que, bueno, que todos patim el que les ceres estiguin tan brutes y es una forma de que estiguin más netes porque desde luego los que tienen los animales no se hacen responsables todos en netejar o con toco. Y yo tengo un negocio y siempre tengo que estar haciendo la cera porque es un desastre, porque te entra la brutea hasta dentro de la tienda. Entonces pienso que es una iniciativa ideal. La verdad es que es un problema tremendo. Las ceres deben estar muy brutes y yo creo que el vecino lo agradecerá muchísimo. Muchísimo porque es muy molesto. Es muy molesto. Además, fa olor, ¿eh? Sobre todo cuando ve la calor ni a zonas de Gandía que pases y fa una olor verdaderamente prou, prou insoportable. Yo creo que funcionará bien y la gente me agrairá muy. Porque Gandía es de todos, de los vecinos que tienen mascotas y de aquellos que no. También de los turistas que visitan nuestra ciudad para sentirse como en casa. Esta iniciativa pretende concienciar y dar solución al problema estético y de salubridad que provocan las heces de los animales en las calles y los parques. Aunque el servicio de recogida de excrementos no sería necesario si todos actuáramos con responsabilidad ciudadana, no sólo por nuestros convecinos, sino por la salud de quienes nos rodean.